¿Qué le está aportando la etapa del Kerigma a las pequeñas comunidades? La verdadera evangelización y nuestra identidad como cristianos empiezan con el Kerigma. Es por eso que nuestra experiencia de fe en Éfeta Promesa de Dios como pequeña comunidad, hemos empezado a recibir ese primer anuncio, esa buena nueva, en el momento de oración, en el momento de comunión con el hermano. Y este Kerigma nos ha aportado beneficiosamente a esta experiencia de fe. Somos jóvenes sedientos del amor y misericordia de Dios, pero después de recibir este primer anuncio, hemos decidido que teniendo a Jesús como centro fundamental y esencial de nuestras vidas, llevar su mensaje, su verdad y su ley a todos los lugares, a todas las personas. Ahí es donde verdaderamente vivimos el Kerigma como un testimonio, como una experiencia viva de nuestra fe. Jesús como centro de nuestras vidas se convierte en el verdadero anuncio que debemos de hacer a las demás personas, que debemos de llevar haciendo nuestras obras de misericordia, viviendo de verdad ese Jesús como centro. Seguimos viviendo experiencias en pequeñas comunidades.